Y yo me di cuenta que yo he hecho siempre lo que a mi me gusta. Yo me hice pensando en qué va a hacer, por qué, para qué. Y te quiero decir, yo lo hago para hacer. Porque en realidad, al no ser un pintor tradicional, un escritor tradicional, uno estaba considerado como... no, era un artista, pero no era... no estaba... en realidad no estábamos como acá en una categoría especial, pero no era... ¿cómo te puedo decir? No era que no era donde estaba. No sé, teníamos el de Tela como lugar. El de Tela se cerró. Cuando me dijeron que hacía esto, era como resucitar, algo que no había olvidado, que no existía. Y yo dije, oye, ¿por qué no? Y yo dije, él es primero. Era la acción de ponerlo aquí después desaparecía. Yo los pianos, el romper, la tela que puse, que había cerrado, era una gran espacio, una La que la saqué, la guardé y se quedó preparada. Y acá, cuando el chico quiere espacio, y con las columnas, yo me di cuenta de que era algo que nos ayudaba. Así que me adaptea el espacio. Desde el cerebro deorem . ... ... ...